Queridos hermanos que nos siguen y que están participando desde Eucaristía a través de la radio y los medios de comunicación, la televisión también, quiero saludar a mi hermano Monseñor Giovanni, Obispo Auxiliar del Alto, y también saludar a toda esta fraternidad del Convento Santa María de los Ángeles, aquí en la ciudad de La Paz. Y a todos ustedes que están participando en esta Eucaristía, en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Los cristianos creemos en un Dios Trinidad, lo que no quiere decir que creemos en un Dios complicado, artificio mental o desafío para la lógica humana. Dios no es Trinidad para hacernos difícil que lo comprendamos con nuestra capacidad intelectual, aunque a veces nos lo han transmitido así, en muchas oportunidades, como un Dios imposible de comprender. Sin embargo, Dios se ha revelado como Trinidad para decir que no es una conquista de la inteligencia humana. Dios se ha dado a conocer libremente por propia iniciativa y de una manera sorprendente. En el mundo apareció Jesús, que cuando es reconocido por la fe como Hijo de Dios, revela que Dios se preocupa de los hombres y cuando abandonó este mundo, nos envió el Espíritu Santo para seguir presente, Él entre nosotros y la inteligencia. La Trinidad se nos ha revelado, lo hemos ido produciendo como una verdad que se ha ido poco a poco imponiendo con toda su fuerza. Esa verdad sobre Dios nos la ha revelado la Sagrada Escritura y significa que Dios es una pasión de amor por la salvación del ser humano. Queridos, ya en el Antiguo Testamento, el rostro de Dios que se da a conocer es el de un Dios de amor. Moisés, en la lectura del libro del Éxodo que hemos proclamado hoy, se postra ante un Dios que se muestra en forma sorprendente. Nos dice hoy, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Nos dice la lectura, Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo, Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestras culpas y nuestros pecados y conviértenos en tu herencia. Es que el Dios que se revela es un Dios de perdón, un Dios de compasión, el Dios que no tiene, o más bien el Dios que tiene entrañas de perdón con el pueblo, ese pueblo que acaba de pecar en forma grave. Ese Dios en la plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo como la señal más grande de amor que podía darnos. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Realmente, queridos hermanos, el Dios en quien creemos y esperamos es un Dios, es el Dios que es sorprendente, ya que muestra que está totalmente volcado hacia afuera de sí mismo, pero al volcarse hacia afuera muestra su ser íntimo de amor. Dios es amor porque envía a su Hijo. Luego es un Padre que ama hasta el punto de dar a su Hijo para salvación de los hombres. Y junto a su Hijo entregan el Espíritu Santo para acompañar y llevar a su plenitud la historia de la Iglesia y la humanidad de Dios. Es una relación también hacia adentro de sí mismo y hacia afuera. Dios es relación. Dios no es soledad. No es un Dios encerrado en Él mismo, sino que es una relación de amor para la salvación. Desde el principio de la reflexión cristiana sobre el misterio de Dios, muy temprano en el tiempo, Pablo formula con increíble decisión la cualidad de Dios en el que creemos. Al precisar la fórmula de saludo que todavía hoy utilizamos en la liturgia eucarística cuando se dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con ustedes. En esta fórmula de la segunda carta de Pablo a los Corintios se afirma que Cristo es gracia, o sea, es don. Dios es amor y el Espíritu crea comunión. Queridos, esa fe trinitaria es la base de la vida comunitaria que los cristianos están llamados a vivir. Se nos dice también Alégrense Trabajen para alcanzar la perfección Anímense unos a otros Vivan en armonía y en paz Y entonces el Dios de amor y de la paz permanecerá con ustedes La fe en el Dios Trinidad es fuente de alegría Impulso para la perfección y estímulo para la armonía y la paz que deben reinar en la comunidad cristiana Efectivamente, queridos hermanos Somos creación de la Trinidad Santa que ha dejado en nosotros su huella Somos imagen y semejanza de la Trinidad Lo que quiere decir que somos seres en relación Hechos para la relación Lo nuestro, nuestra vida no es para una vida en soledad Lo nuestro no es para el egoísmo y la ser razón en nosotros mismos sino que es para la apertura a una vida de amor Fuimos creados para amar para salir de nosotros para vivir en relación de confianza fraternidad, armonía y cuidado mutuo Por eso nos revelamos cuando observamos como crece el individualismo que el Papa Francisco ha denunciado con tanta fuerza en su exhortación apostólica el gozo del Evangelio cuando él nos dice El individualismo postmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre personas y continúa diciéndonos También que desnaturaliza los vínculos familiares Por eso la acción pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales Queridos hermanos Realmente estamos hechos por un Dios Trinidad por un Dios Relación un Dios que es comunión y comunidad y estamos hechos para el encuentro Estos días del encierro necesario por otra parte para cuidarnos y protegernos unos a otros Notamos la necesidad que tenemos de los otros Notamos que tenemos la necesidad del abrazo del diálogo fraterno y nos ponemos ansiosos por no estar separados de los demás por buscar relación Sin embargo debemos admitir también que vivimos en una cultura muy individualista que nos lleva a pensar que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y en cuantas oportunidades a aislarnos de los demás Estos días también observamos conductas muy responsables individualistas y poco comunitarias poco sociables muchos muchos van por las calles en nuestras ciudades y pueblos y utilizan el transporte público sin las mínimas normas de bioseguridad y se convierten en un peligro para otros nos encerramos en nuestros intereses a veces egoístas y no pensamos en los demás Son conductas queridos hermanos que no reflejan nuestro ser comunitario y la llamada al amor y al cuidado mutuo que hay y que debe haber entre nosotros Desde aquí queremos decir ante la subida del número de los contagios en el país a raíz del coronavirus es la hora de la responsabilidad y queremos decirlo no solamente de las autoridades sino de todos nosotros los bolivianos por eso debemos repetir amar es cuidarnos los unos a los otros no solamente a los míos cuando no hay cuidado seguramente no hay amor porque estamos hechos para amar quien ama se preocupa de lo de todos de la vida social de la vida política y no se deja llevar por fanatismos improductivos sino que se comporta a la altura del amor para el que fuimos creados bueno es recordar hoy que no somos inmune no somos fuertes como creíamos por eso debemos preocuparnos y ocuparnos también de nuestro prójimo queridos hermanos la fe en el Dios Trinidad no es una verdad teórica sino que implica la forma de relacionarnos y de cuidarnos la forma de amar porque estamos habitados por el Dios Trinidad que nos llama a una vida en comunidad nos llama a una vida en el amor en la paz en la reconciliación de los unos con los otros quien fomenta la violencia la división o el fanatismo la irresponsabilidad y tantas otras formas de destrucción de la armonía social no está actuando a la altura de un ser habitado por el Dios Trinidad queridos hermanos vivamos de acuerdo a la alta vocación para la que hemos sido creados por Dios así sea un saludo un saludo